No, lo que he dicho esta mañana creo que es una buena noticia para la democracia. Creo que el señor Otegi, con el que tengo muchas diferencias, fue uno de los artífices de que hoy se puede hablar de paz y estoy convencido de que contribuirá a la desaparición definitiva de ETA. Es un elemento de buena salud en la democracia española, que todo el mundo pueda defender sus ideas libremente y que los que en el pasado defendieron el terrorismo y apuesten por vía política, si eso es una buena noticia, y nosotros lo celebramos. ¿También debe haber una apuesta por pedir disculpas o perdón a sus víctimas? Ah, por supuesto que sí. Yo creo que hablar de futuro de paz en el País Vasco y en España implica asumir y reconocer la propia responsabilidad y pedir disculpas. Y estoy convencido que el señor Otegi, que me parece un gran político, estará a la altura y sabrá pedir disculpas cuando sea necesario. ¿Espera alguna oferta del señor Pedro Sánchez esta tarde a Podemos? No, la verdad es que no. Lo que hemos visto hasta ahora son cortas y pegas de los documentos. Entiendo que lo que le corresponde ahora al señor Pedro Sánchez es presentar un proyecto, un proyecto que está condenado a fracasar, pero nosotros le volveremos a tender la mano. Creo que lo que vamos a ver mañana es, pues bueno, quizá el primer ejemplo histórico en España de un candidato que se presenta sin los apoyos suficientes para ser presidente, después de esta investidura en la que nosotros debatiremos, nosotros volveremos a tender la mano porque pensamos que lo que hace falta en España es un gobierno de progreso, un gobierno de cambio, en el que todos los actores nos podamos mirar de igual a igual y nosotros seguiremos trabajando en la misma línea de lo que propusimos y consiguiendo que se retirara el señor Mariano Rajoy, que es un gobierno progresista y un gobierno de cambio con el Partido Socialista.